¿Cómo se le ocurre? Ahí sí fue una pendejada de él. Es ser un miserable, una mierda de ser humano. El compararte con Hitler, cuando Hitler fue el verdugo de buena parte del pueblo del que tú provienes, cabrón, orgullosamente. También la chaimba. Sí, sí, también la chaimba. Me vale más de ser este momento. Yo lo aprobado. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mut. Y el día de hoy les traigo un video lamentable que en el programa de Atípica, el TV, que los protagonistas son Alasraqui, los Asno y la licenciada Pajes, pues cobardemente, después de la exhibida que les dio el presidente Andrés Manuel, pues se ponen a insultarlo en su propio programa en vivo. Pero vamos a escuchar a los mexicanos. Vamos al intro del video y continuamos con la noticia. Iniciamos, mexicanos, y para entrar un poco en contexto, el medio financiero, el financiero, este medio chayotero, pues sacó una nota el 1 de junio del 2022, donde los vuelos entre el aeropuerto de Caracas, que operan con vías a la empresa, y la terminal de Santa Lucía, carecen según de registro, pese a que en marzo ingresaron 4,438 venezolanos. Aunque se han realizado por lo menos tres operaciones entre la inauguración de la terminal y finales de abril, ninguno de esos vuelos aparece en las cifras de Agencia Federal de Aviación Civil. ¿Por qué les menciono esto, mexicanos? Porque según estos payasos, dicen que han entrado de manera ilegal y más agresivo todavía los asno, dice que ellos podrían hacer terrorismo a los Estados Unidos y que México sería el responsable. Obviamente les da una exhibida al presidente, les voy a presentar un video a continuación, pero para que igual nos demos quién es el dueño del financiero, pues nada más que Manuel Arroyo Rodríguez, y nada más porque no es el tema de la nota, brevemente vamos a ver qué fue, curiosamente la empresa de Manuel Arroyo, dueño del financiero, cobró 1,781 millones de pesos por generar electricidad, mantener la red de voz, datos, video, telecomunicaciones, a las cárceles, que recordemos que fue una maravilla durante el lavado de dinero, durante el gobierno de Enrico de Peña Nieto, durante los años que hizo contratos que ya están firmados y pactados, del 2015 al 2020. Así que no se sorprendan el del por qué este periódico, este chayo periódico, pues se pone a atacar, se pone a atacar al presidente López Obrador y al gobierno de la Cuarta Transformación. Pero escuchemos, mexicanos, el lamentable video donde estos individuos, pues pierden, ahora sí que pierden sus cabales. Vamos a escucharlo y lo comentamos. Arráncate. Es falso que la AIFA estén llegando aviones cargados de gente de Venezuela sin documentación. En el programa Desayunando transmitido el 16 de junio pasado en el canal de YouTube Atípical TV, Beatriz Pagés, directora de la revista Siempre, afirmó, cito, están sucediendo cosas muy raras en el Felipe Ángeles. Están llegando aviones venezolanos cargados de venezolanos. Están llegando a México sin pasar migración. Están llenos de ilegales que no sabemos qué están haciendo en México. Dijo con despartajo la periodista y política del PRI. Sin embargo, no presentó prueba alguna, ni siquiera una fotografía. Por su parte, Carlos Salasraqui y Javier Lozano en el mismo programa convalidaron esa mentira. El político con su tipo, típico lenguaje florido. Veamos el fragmento difundido en Twitter, Facebook y TikTok. Solo como dato, solo en esta última red social alcanzaron más de 522 mil visualizaciones. Veamos. Están ocurriendo cosas muy raras en el Felipe Ángeles, porque hay también aviones venezolanos cargados de venezolanos están llegando a México sin pasar migración. Cierto. A ver. Cierto. Ojo. Cierto. Entonces, estamos llenos de ilegales. Pues sí. De gente sin documentación y que no sabemos exactamente qué viene a hacer a México. Uno. Y dos, si esos ilegales sin documentación los estamos tolerando en México y se les ocurre hacer una chingadera en Estados Unidos, lo van a declarar como terrorismo. Por supuesto que todo lo que dice tanto la señora Pagés y el señor Lozano es falso, aunque también muestran su profundo racismo y xenofobia. Betty, platícanos tu opinión. De acuerdo. A ver, contestando a los dichos de la señora García Virchis, hay que decir primero algunas cosas. Quiero decirles que desde hace varias semanas, a raíz precisamente de que hicimos en Desayunando este comentario, comenzó, comenzaron los bots de presidencia a atacarme duramente. Es decir, llevamos ya varios días, varias semanas, me han dicho de todo, nos han dicho de todo, críticas llenas de insultos y con cero argumentación. Esto prueba lo que hoy dijo la señora Virchis, se muestra efectivamente cómo las redes sociales que maneja presidencia son de presidencia porque evidentemente coinciden con lo que ahora acaba de decir la señora García Virchis. Segundo, ella dice que yo soy priista. El presidente después, más adelante, dice que también que yo soy priista y que por eso lo ataca, ataco. Quiero decirles que yo dejé en junio del dos mil diecinueve dejé de pertenecer a este partido y que las razones por las cuales critico a su régimen son otras que en este momento no viene a cuento decir. Pero, ah, un segundo, un segundo mensalatorio. La señora García Virchis dice que estos son inventos, que es una mentira. Bueno, quiero decirle que este comentario que hice está fundamentado en una nota que apareció en el periódico El Financiero el primero de junio del dos mil veintidós y dice así, los vuelos entre el aeropuerto de Caracas en Venezuela que opera Conviasa, que es una empresa del estado venezolano en ese país latinoamericano y la terminal aérea de Santa Lucía carecen de registro pese a que en marzo ingresaron cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho venezolanos a México. La pregunta es entonces en calidad de que llegaron o entraron al país estos catorce mil cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho venezolanos en aquella fecha no sabemos si estén hayan accesado al país todavía más en calidad de que ingresaron cuando no hay un registro de estos vuelos es decir, estamos hablando es lo que quisiera yo lo que es esta señora y su jefe me cae de madre que hablan más lento que un día en canoa entonces de entrada que es bueno que reconocen que tengo que ser segundo no entiendo no entiendo eso de que estamos que con esto denota un racismo y xenofobia y yo tampoco en qué momento con el pueblo venezolano con la raza con su gente en qué momento no señor el que hizo comentarios xenófobos y de naturaleza que ahorita vamos a abordar fue el miserable presidente que es distinto y lo que estamos diciendo es absolutamente cierto oye, si entran venezolanos porque son obviamente amiguis aliados y ya lo demostró Urbi el presidente es aliado de de del presidente de Nicolás Maduro y de su régimen dictatorial y entonces pues claro que pueden estar entrando por el aeropuerto Felipe Ángeles si no hay un alma ahí cabrón es correcto lo que tú dices Javier es decir por qué llamarnos xenófobos las fronteras del país están defendiendo la instancia legal en el país como ocurre en cualquier parte del mundo esto es no es un el chelo el chelo el chelo el chelo el director de siempre era muy bueno en arriba en el balcón ya subimos y qué quieren no hemos comido eso es lo que hace un presidente o sea a eso le llaman estadista Javier es una vergüenza justamente lo que estaba pensando más allá del respeto le tengo a Beatriz a su señor padre y toda la trayectoria que han hecho por el periodismo y por la civilidad en este país y la democracia la libertad de expresión en fin yo viendo a este presidente digo me cae que estamos perdidos o sea no puede ser esto un jefe de estado un jefe de gobierno diciendo tanta estupidez desde el palacio nacional todas las mañanas que no tiene nada que hacer que no está viendo la cantidad ayer hubo solamente ayer 90 muertos en este país usted conservador es como este hitleriano a veces creo que una vez lo comenté se piensa de que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o ya no existe Franco ya o Mussolini ya desapareció el pensamiento nazista fascista el estalinismo la derecha rancia española no eso existe la verdad no entiendo nada me les voy a decir por qué primero habla de Hitler cuando él está usando una estrategia que Goebbels le inventó a Hitler que son las conferencias mañaneras echándole la culpa a alguien eso no lo inventó Andrés Manuel lo inventó Goebbels el número dos de Hitler entonces pues quién será más Goebbels o Hitleriano él o yo para empezar dos cómo se le ocurre ahí sí fue una pendejada de él decir que yo soy Hitleriano siendo judío y yo soy un judío a la mucha honra y me siento muy feliz de serlo al igual que Claudia Sheinbaum que ella es renegada pero es judía de arriba abajo no 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 malinterpretes y aunque le duela que creen es judía aunque ella lo renegue sigue siendo judía se amólo entonces no entiendo que además yo no ni tenía vela en el entierro en el rollo de los aviones de Venezuela cómo termina él en una conversación de Stalin Mussolini el seguidor de noticias de tantos años es un presidente descuadrado enojado delirante loco que pues lo que demuestra es que algo estamos haciendo bien en la típica al TV sí sí particularmente en este desayuno sí porque si nos democó tanto tiempo y duele tanto lo que decimos y le duelen tantas nuestras características personales es porque algo estamos haciendo bien que le está duriendo porque sabe que es verdad pero yo no puedo más que manifestar mi absoluta indignación toda mi solidaridad contigo Carlos gracias gracias porque esto es no tener madre y estoy viendo que Twitter está lleno de expresiones de solidaridad sí se los agradezco mucho porque sabes que porque eso es ser un miserable una mierda de ser humano el compararte con Hitler cuando Hitler fue el verdugo de buena parte del pueblo del que tú provienes orgullosamente también la chaimba sí también la chaimba me vale más de ser en este momento yo hablo a nombrar de toda la comunidad judía no se vale no se vale que estés jugando así con las palabras y como bien decía Beatriz este cabrón está muchísimo más cerca de todos los que él acaba de señalar de Stalin, de Mussolini y de todos ellos de Hitler, de Kierens, etc que tú o que cualquiera de nosotros sí pero si es toda mi solidaridad contigo estoy absolutamente en el lado y sí pienso y se lo digo directamente es un ser miserable es un ser miserable porque tanto que se queja de que no se metan y que con los niños y que con que no sé cuánto y que si los pobres y la chingada y a la primera de cambio atacando atacando así a los críticos atacando así a los periodistas atacando así a los que pensamos distinto y hoy tenemos un nuevo muerto ahora en Ciudad Victoria Tamaulipas se están sumando ya son 12 en lo que va de este año y este cabrón sigue atacando y sigue polarizando eso no se vale carlos carlos alazraqui indignadísimo porque lo exhiben con las mentiras que dicen sus participantes periodistas bueno los asnos periodistas panistas y todo lo que se le quiera juntar y se molesta porque los exhibe como las por todas las mentiras que dicen y eso es lo que los tienen muy dolidos dice algo importante dicen que según un medio chayotero como el financiero que están entrando venezolanos 4.400 y que no hay registros de ello nuevamente donde están las pruebas porque hablar es muy fácil ¿no? entonces ahí donde te das cuenta que no tienen ni idea de lo que están diciendo es lamentable que la verdad es paje es que no dice que no hay racismo ni xenofobia y dice viene un avión venezolano de Venezuela con venezolanos de una manera tan despectiva que realmente es lastimosa la manera que Beatriz Pajés ahora si que menciona a los hermanos venezolanos dice los asnos que tiene unos amiguis y aliados por parte de los venezolanos nuevamente Alasraki se empieza a molestar empieza a insultar que es una pendejada los asnos ya vieron igual su lenguaje muy florido y empieza a mencionar todo lo que viene siendo principalmente por ejemplo que dijo Alasraki que de Guevara sacó lo que es las mañaneras el presidente López Obrador imagínate hasta donde llega su miedo su yo creo que cuando ya se molestan su cerebro no coordina con lo que con lo de la boca y ya no pueden hablar correctamente pero es curioso que el presidente hace las mañaneras para mostrar lo que está haciendo el día a día la presidencia de México en sus diversas áreas de México no como anteriormente los presidentes hasta que había un famoso refrito donde salían a decir después de un año oye esto es lo que he hecho no el presidente día con día demuestra lo que está realizando para nosotros los mexicanos que a ustedes les duela es una cosa otra cosa el apoyo que dices que tiene Alasraki pues no es cierto si revisan los twitters si lo atacan duro y tupido de hecho al buen judío hay un video donde realmente a él lo corren de dicha conferencia quizá más adelante les presente en una nota ese video para que Alasraki a ver si va a poder sustentar que su pueblo lo defiende porque realmente lo corretean y hasta empieza a temblar bueno mexicanos hasta aquí llegó mi participación espero que les haya gustado el video si les gustó les invito a suscribirse al canal de Legión Vanguardia regalen su like compártanlo activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que hacemos todos los días y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros mexicanos mexicanas y no les crean a estos chayomedios mexicanos nos vemos en la próxima Música Gracias por ver el video.